¿Qué es la sentencia? En el caso de lo que usted comenta, en la fiscalía sigue abierta un acta circunstanciado para tratar de agotar, junto con los resultados que se están dando en el proceso, la situación que tienen las personas que están a disposición de ese juez y en ese momento podremos manejarlo. No hay minimización, como usted comentó, todas, todos los asuntos que se están manejando en el Foro Común del Estado de Veracruz o de cualquier otra parte de la República Mexicana, todas tienen un acta circunstanciado que está vigente, que está abierta, que está lista a que participe todo el mundo aportando mayores pruebas para poderlo llevar adelante y en su momento poderlo manejar. Que quede claro, los asuntos están abiertos hasta que cause ejecutoria la sentencia, estaremos ahora sí con el asunto totalmente atractivo. Fiscal, aprovechando su presencia aquí y para, digamos, despejar dudas. Usted, que ha estado cercano a sus expedientes, ve seriedad en sus investigaciones, ve rigor en las investigaciones que se realizan desde el Estado, porque revista como proceso, ha señalado que la fiscalía se ha desapartado y ha querido mantenerse al margen porque ve un cochinero. Bueno, no con esas palabras las estoy interpretando yo a partir de las lecturas que he hecho y yo quisiera que usted nos dejara muy en claro si hay seriedad en lo que usted ha visto o efectivamente, como refieren algunos, se trata de una vacilada. A partir de mi llegada a la fiscalía, fuera de hablar de cochineros o limpiezas, lo que estamos tratando de hacer es tener una gran coordinación con la fiscalía del Estado en todo momento. Nos hemos estado acercando, creo que al segundo día de haber yo llegado ya estaba molestando al fiscal del Estado en algún asunto. Estamos trabajando de la mano, tenemos que salir adelante, no estamos calificando las cosas, pero le doy un dato. La mayor calificación que puede tener el trabajo ministerial, ¿saben de quién es? Del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial va determinando que las acciones que presenta el Ministerio Público o la Fiscalía acusando a una determinada persona y las va calificando de correctas, eso quiere decir que es un trabajo que ya está siendo certificado por la autoridad administradora de la justicia y esa autoridad administradora de la justicia es la que tiene la posibilidad y es nuestra mayor calificación para cuando se maneja algún asunto. Tenemos por aquí, ya hace poco, ya se lograron de asuntos menores dos cumplimientos de órdenes de aprehensión, uno en el Estado de Yucatán y otro precisamente en el Estado de Veracruz contra un expresidente municipal de Tancoco, si mal no recuerdo, que él cometió el delito de abuso de autoridad y quedó a disposición de un juez de distrito precisamente porque lo obsequió. Desde que lo obsequió y desde que le decretó la formal prisión, quiere decir que está viendo que nuestro trabajo está correctamente realizado. Creo que no hay mejores sensores en garantía de la ciudadanía que el Poder Judicial para el trabajo que se realiza.